Quiero sentir tu cuerpo un poquito amigo Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo Pido si tu lo tienes Tente acercando control conmigo Poquito a poco me despacito Yo estoy sintiendo mas que bonito Me estoy anillando por rico Si tu te iré queriendo poco a poco Péntalo, si se lo quieres Inténtalo, vete de la noche a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres Inténtalo, vete de la noche a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asustas en ti tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Bese a tus labios, bese tu frente, bese tu cuello También tu cuerpo muy suavemente Tantas veces rocí mis labios de lado a lado De arriba abajo toqué tu piel Y un día te fuiste sin despedirte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días Al no tenerte Al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos Solo suspiro pues te has perdido Ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy a tu zona Y estoy queriendo por tocarte Hoy solo le doy a tu zona Y no me quieras cariñarte No te intereso, no me extrañas No me quieres ni mirar Ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones Yo no sabía si tú nunca has perdonado las tentaciones Y ahora por haber sido cobarde En vez de besarte a ti Solo le doy besos al aire Dice alguna vez Dice alguna vez que te quiero Yo te ofrecí un cariño sincero ¿Y qué pasó? Te ganó la tentación Y me partiste en doce el corazón Ay, no sé contigo qué pasará Solo te digo mamita que ya no te quiero mirar Te quiero mirar Hoy solo le doy a tu zona Te quiero mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú lo bailas, tú lo gozas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre mi cuerpo, sobre mi cuerpo Lograron llevarme de la tierra al cielo De la tierra al cielo Esta noche la veré, la veré Tu secreto contaré, no así tú no lo sabías Por ella coronarías, parece inofensivo Pero es una mala mujer Su mirada traicionera, que envenena a cualquiera Lorealosa, mentirosa, dos espinas medrosas Y yo creí, creí en sus palabras Su mirada traicionera, que mis nervios aceleran Eres mala, interesada, te desnumbra las monedas Y yo creí, creí en sus palabras Tienes fletados, bailan braveados Sube Lenin, al ritmo alterado Tienes fletados, bailan braveados Sube Lenin, al ritmo alterado Tienes fletados, bailan braveados Sube Lenin, al ritmo alterado Tienes fletados, bailan braveados Tienes fletados, bailan braveados Viva guapachoso Viva guapachoso Viva guapachoso Viva guapachoso ¿Qué pasa mami? ¿Qué pasa mami? How can I tell you chiquita que quiero contigo Desde que te vi me robaste un suspiro Y me voy a buscar de tu amor el camino Para que juntemos conmigo Y un brinco te quiero besar hasta que salga el sol Tus ojos me hacen perder el control Y quiero que sientas el mismo calor ¿Qué tal si me entregas todito tu amor? Tu amor Tu amor Tu amor Te entregas todito tu amor Tu amor Valle de amor Tu amor Juntos los dos Oh 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 Juntos los dos Oh 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 Chiquita que quiero contigo No se que te vi me robaste un suspiro Y voy a buscar de tu amor El camino para que juntemos conmigo Y un brinco te quiero besar hasta que salga el sol Tus ojos me hacen perder el sol Quiero que sientas el mismo calor ¿Qué tal si me entregas todito tu amor? Tu amor Tu amor Ni un brinco tu amor Ni un brinco tu amor Mi un brinco tu amor Ni un brinco tu amor Música Y un brinco duro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!